Desde este fin de semana, el legislador José María Canelada, que pasa por un aislamiento como consecuencia de sufrir coronavirus, está solicitando que la próxima sesión legislativa se realice de manera no presencial, para evitar posibles contagios ante el encuentro de al menos 60 personas en el recinto. Me he comunicado con el vicegobernador de la provincia a los fines de hacerle llegar un modelo de decreto, una sugerencia, de modo tal que la legislatura pueda sesionar a través de un mecanismo de sesión virtual, cosa que en absoluto es descabellada, ya que tenemos precedentes muy cercanos, que justamente han venido usando esta herramienta. Le he planteado esto al contador Jaldo desde la convicción de que, por un lado, sin dudas, es fundamental que tengamos al poder legislativo trabajando, generando herramientas para fortalecer el sistema de salud, pero también desde la convicción de que tanto los empleados de la legislatura, como el personal de prensa, los propios legisladores, debemos, por un lado, cuidar nuestra salud, pero además, como poder público, debemos ser coherentes con lo que, desde el presidente de la nación, para abajo, todos los funcionarios públicos venimos sosteniendo, y es la necesidad de mantener el aislamiento social, de respetarlo como la gran herramienta de prevención. Entonces, para que un mensaje sea potente, para que sea creíble, para que la gente lo escuche y lo respete, es central que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.